Todos tenemos una responsabilidad en la corrupción. No puede haber poetas profesionales. A mí me gusta más la ficción porque me interesa contar historias. Bueno, ahí tenemos el gusto de tener aquí a un celebrity que se llama José Escamilla. Aquí en los Andes lo llamamos Pepe porque lo queremos mucho desde hace muchos años. Pepe dirige Teclabs y es el encargado de todo este reto que tenemos nosotros en la universidad que es cómo innovamos y cómo involucramos el uso de tecnología a nuestros procesos. Pepe, ¿cómo han logrado ustedes en el Tec sobresalir de una forma tan evidente en esta área tan importante hoy? Yo creo que es un poquito como un parte del ADN del Tec el tema de la innovación. Nosotros fuimos formados por un grupo de emprendedores y tenemos como un cierto espíritu de que somos capaces de cambiar y de modificar y de adaptarnos. Y en el pasado hemos hecho algunas cosas que han sido un poquito atrevidas y eso como que ha quedado un poco cierto orgullo yo creo de que somos capaces de hacerlo y eso nos da energía para atrevernos a afrontar estos cambios. También tenemos la fortuna de que tenemos un grupo de profesores importante que se dedica mucho a hacer cosas de proyectos de innovación. Yo creo que si sumamos los profesores que han hecho proyectos de innovación en los últimos cuatro o cinco años probablemente representa el 30% de la planta docente de los profesores de planta, ¿no? El tiempo completo. Y el reto está en también cómo hacemos que se involucren todos, ¿no? Todos los profesores. Ese valor que se le da al emprendimiento en el TEC lo percibe uno todos los días. Tal vez el tema de innovación no era tan evidente hace muchos años pero últimamente los han mezclado y los han mezclado de una manera muy, muy exitosa. Cuéntanos varias de las cosas que ustedes hacen, entre otras, la semana ahí que yo creo que hoy en día es de verdad emblemática no solo del TEC sino del continente. Bueno, en el tema de emprendimiento tenemos un instituto de emprendimiento y todo un trabajo que se ha hecho mucho tiempo por un grupo de gente que sabe bastante de eso y lo ha estado trabajando. Y Semana I es una experiencia que empezamos a hacer hace tres años. Este año en septiembre será la cuarta ocasión. La I habla de innovación, habla de incertidumbre, habla de investigación, habla de muchas cosas, ¿no? Y es un reto que los alumnos tienen que resolver durante una semana. Ese reto ha sido planteado con sus profesores y tiene un objetivo bien específico de desarrollar ciertas competencias sobre todo transversales, de esas competencias que les llamamos blandas y que a mí me gusta llamarle power skills porque son así como las poderosas, las importantes. Y los alumnos se inscriben en retos cuando empieza el semestre en agosto que sus profesores definieron antes, esos retos tienen un cliente, por así decirlo, que es una ONG o un gobierno o una empresa. Y durante esa semana paramos clases y los 54 mil alumnos que tenemos, los 8 mil profesores que tenemos en las 26 ciudades donde tenemos 30 campus, lo único que hacen es resolver esos retos, retos del mundo real. Y los alumnos de primer ingreso, los que están ingresando, para inyectarles ese virus del emprendimiento tienen un reto especial que se llama el reto emprendedor con sentido humano. ¿Por qué se llama así? Bueno, les damos desde el inicio del semestre, cuando llegan les decimos tienen que hacer durante una semana un pequeño emprendimiento, el que ustedes quieran. Tienen que hacer sus business case y todo lo que necesiten. Y luego les damos 2 mil pesos a cada alumno, que son como 100 dólares. Tienen que firmar un pagaré y tienen que dar de alta a la empresa en Hacienda, correr la empresa una semana, que es esa misma semana, la semana ahí, y al finalizar cerrar la empresa y regresar los 100 dólares que se les prestaron a cada uno de ellos, que para muchos de ellos es la primera vez que firman un documento legal. Y luego el dinero, el remanente, tienen el compromiso de darles los proyectos sociales de los alumnos más avanzados. Por eso es emprendimiento con sentido humano en este proyecto. Una de las cosas del TEC es que han sido audaces en experimentar, no solo desde el punto de vista académico, de que se habla de lo que debe ser, sino que lo vuelve en realidad, como el tema de los retos. Yo creo que eso es parte de lo que yo he vivido, al menos en los últimos 30 años que tengo en el TEC. Ah, no, yo he hablado de los últimos 5, ¿no? De los últimos 30. No, por ejemplo, mira, en el 97, me parece, decidimos que todos los alumnos tenían que tener una laptop, en el 97, y para lograrlo tuvimos que hacer avales de los padres de familia para comprar las laptops, porque era algo así, fue un pedido así inmenso, y luego decidimos que todos tenían que tener acceso a Internet cuando no había proveedor de Internet en México, no había nadie que proveiera Internet. Entonces, creo que cuando luego nosotros viajábamos, me tocaba ir a otros lugares y nos decían, es que esto no lo he visto en ningún lado, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Pero fue una decisión institucional que se tomó, y creo que una parte importante para ese tipo de cosas es cómo nosotros que trabajamos en las universidades, reaccionamos ante la incertidumbre, ante este tipo de retos, ante el cambio, y creo que hay un balance ahí, un manejo de la energía, de cómo tomar las cosas como un reto positivo y decir, sí, sí debemos de hacerlo, sí debemos de ir hacia adelante, y luego las cosas se van acomodando de manera que se logran, ¿no? El TEC nos invitó muy generosamente a ser parte del TEC Prize, y para nosotros es una maravillosa oportunidad, sobre todo que nuestra comunidad pueda participar de eso. ¿Qué es el TEC Prize y por qué no estimulas a los que nos estén oyendo a que se monten en ese lindo tren? El TEC Prize es una competencia que estamos organizando en conjunto con la Universidad de los Andes y otros partners a nivel internacional, en la que estamos pidiéndole a la gente que nos diga cómo se imagina que va a ser la educación en el 2049. Y para contestar esa pregunta les pedimos que lo hagan a través de la ciencia ficción. Entonces, ¿por qué usar la ciencia ficción? Porque la ciencia ficción nos ha inspirado visiones de futuro que luego hemos vuelto realidad. Los viajes a la luna, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología. Esas visiones, esas historias que conectan muy bien con los seres humanos, que luego nos inspiran a volver a la realidad. Entonces, TEC Prize es esta competencia donde tenemos una bolsa de 20 mil dólares, 12 mil dólares al mejor video, 4 mil dólares al mejor cuento corto, y 4 mil dólares al mejor cómic, que nos diga cómo será la educación superior o lo que en esta se convierta en 31 años, en el 2049. Esperamos que participen. Están convocados a participar, por supuesto, toda la comunidad de la Universidad de los Andes, pero también cualquier persona puede participar de Colombia. No hay restricción de edad. Los jóvenes solo necesitan, menores de edad, tener un tutor para participar. Y bueno, la convocatoria está en techprize.org y ahí está la invitación para que participen. Yo creo que Colombia tiene todo para estar entre los ganadores, estoy seguro que sí. Gracias, Pepe.